Lo que me hizo venirme, decirle a los niños, los vamos de Honduras, es porque mi esposo siempre me buscaba para maltratarme y todo. Me decía, te voy a quitar los niños y te voy a matar. Cuando yo llegué a la frontera de Honduras con Guatemala, ahí me dijeron, usted no puede pasar la frontera. Me dijeron que rodeara la frontera, rodeé por una montañita. Vamos y vamos, hasta donde Dios diga. Caminamos desde la frontera de ahí de Guatemala con México hasta Tenocique, Tabasco caminamos. Día y noche caminábamos, bajo el sol, la lluvia y todo. Tuvimos tres días para esperar el tren en el monte. Habían más de mil personas en ese tren, veníamos. Pero en Palenque se montaron una de gente que se llenaron todos los vagones. Y ahí un hombre desde que se mete, desde que entra, ya dice a tocarme a mí. Yo a la niña grande, yo a la otra ya escondida, no lo dejo, el tren tiene unos así, con mollas. Ahí yo metí a las niñas, sobre todo a las grandes, escondía más. Yo tenía miedo que me dijeran a hacer algo, que me dijeran a violar algo, porque ya me había dado cuenta que habían violado a unas niñas ahí abajo. Pero el señor con el que yo venía, que supuestamente era mi guía, ese señor le había echado el ojo a mi niña. Y me dice, dice una niña que la tocó. Y me dice, ¿y usted para qué se juegue? Me dice, ¿usted es la culpable de que se juegue? Me dice, ¿usted nunca me hubiera dejado con ese hombre? Me dice, ¿por qué? Y decíme, te tocó. Y ella me dice, es que yo no quiero ver a ese hombre nunca más en mi vida, pero ni en pintura lo quiero ver. Había otro hombre que nos daba refresco, que nos daba comida, ahí en el trayecto del tren. Y entonces me dijo, coquetéle a ese hombre para que le dé comida. Y yo, por lo que me ha dicho la niña, que no la dejara sola, que le había tocado la mano, yo ya no quería ir a pedir tampoco. Vino él por unos cuantos pocos que el hombre le dio, me vendió a mí, a ese otro hombre. Me dijo que yo era de él, me dijo. Y que tenía que bajarme, ya donde estaba yo río, y que fuera a hacer cosas con él, porque yo era de él. Y yo le dije que no, que no hiciera eso. Y entonces él ya recapacitó y se volvió a subir su ropa. Estaba llena de miedo y digo yo, ¿qué voy a hacer? Los niños tenían hinchado los pies y ya. Lo venimos, me ando por todas las vías. Cuando llegamos a una iglesia, ándate para acá, iglesia. De ahí no salgas, mire. Y dos muchachos se fueron hacia el orilla de la calle, que ahí estaban también a pedir. Y de ahí se los levantaron. Y la muchacha quiso decir que no, que no se iban. Y entonces le dijeron que yo lo maté. Había un muchacho, le digo, ¿y usted? Le digo, ¿por dónde vas? Ya los vamos de aquí nosotros, ¿no? Eran 24 hombres, era todo una mara. Llévenme, les digo yo. Gracias a ellos yo llegué acá a Coatzacoalcos. Ahí llegaba mucha gente que llegaba y que se iban. Y llegaron dos que me enamoraron a la niña. Y uno de ellos se entró al cuarto a las dos de la mañana a querer abusar de ella. Y luego, este, que me dice el hijo, el hermano de los niños grandes, que me dice que mi papa va para allá. Vas a verte, va a ir mal por verte llevando a los niños. Entonces le dije, yo, este hombre aquí me voy a encontrar. Yo mejor me voy de aquí, le dije. Agarré un camión, me dijeron hasta Monterrey, de ahí Monterrey. Para Reynosa, me dijo un señor, agarré camiones para Reynosa, ¿cuándo vas? Yo voy hasta donde Dios diga que vaya, digo yo. Y llegué hasta acá. Porque los han dicho que es muy peligroso aquí afuera. Hasta el mismo taxista los dijo, de volada, mamá. De volada, meta si se va a meter a esa casa de inmigrantes, me dice. Porque aquí se la van a levantarme. Me siento mal. Si yo me salgo afuera, ahí corren peligro. Mucho peligro, dicen. Me pueden secuestrar, me pueden ingragar a prostituirme a mí y a las niñas. O me van a agarrar a los más chiquitos y le van a agarrar la panza delante de mí. Yo como voy a soportar eso. Yo como voy a soportar eso.